Cuando en una noche triste voy a cantarle a mi amada Cuando en una noche triste quiero cantarle a mi amada Las puertas de mi guitarra quieren gemir de dolor Las puertas de mi guitarra quieren gemir de dolor Las puertas de mi guitarra quieren gemir de dolor Las puertas de mi guitarra quieren gemir de dolor Es que saben que yo canto a un amor como ninguno Las puertas de mi guitarra quieren gemir de dolor A ese amor que me asintumbió allá donde renace el sol A ese amor que baña mucho, ayer donde renace el sol Las puertas de mi guitarra quieren gemir de dolor Con amor, con amor, para el amor Quisiera contarle al mundo que eres todo para mí Quisiera decirle al mundo que eres todo para mí Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y predecir Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y predecir Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y predecir Desde el rincón más lejano Desde el rincón más lejano Desde el rincón más lejano Yo por ti es de volver Tan solamente por quererte Por adorarte, paisa mío Tan solamente por quererte Por adorarte Ay, escuchalo Muchísimas gracias Muchísimas gracias